Muy buenos días chavales, soy Chounet, y bienvenidos a Call of Duty World War II Y nada chavales, por fin lo tenemos aquí, después de tanto tiempo, tanta espera, por fin nos hemos hecho con el juego Ay que tiempos, me acuerdo cuando lo pillara, que me ponía, faltan 140 y pico o más, 150 días Y por fin, después de ayer, que bueno, he hecho un directillo, que está subido al canal, podéis verlo, donde eché algunas partidas Y estuve, bueno, más o menos explorando lo que es el principio del juego, el cuartel general y todo eso, viendo más o menos de cómo iba la cosa Así que nada chicos, vamos a empezar la campaña, el disco duro campaña, y nada, vamos a hacer una serie de la campaña de este Call of Duty que tiene una pinta brutal Como podéis ver, bueno, he jugado, pero no he hecho nada, o sea, he jugado, ya os diré hasta qué parte he visto del juego Y en ese momento, bueno, me he hypeado realmente y lo dejé para hoy, porque bueno, eran las 3 y media de la mañana o algo así Porque estuve el multi con el punch Y bueno, ya lo visteis en el directo, bueno, veis en el directo que estuve con él y estuve hasta las 3 de la mañana o algo así con él Una locura, en fin, nueva partida Si, vamos a jugar en profesional la primera vez, tranquilos que volveremos y la haremos en veterano Pero en principio vamos a hacerla en profesional para conocerla Y bueno, hacerla un poquito más rápido Así que nada, vamos para allá El 1 de septiembre de 1939, World War II comienza Participaron más de 50 países, causó 65 millones de víctimas Es el conflicto más mortífero de la historia Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental está al borde del abismo En estos haciagos momentos debemos armarnos de valor para ser el baluarte contra la opresión El ataque nazi es la mayor prueba a la que nos enfrentaremos Pero junto a nuestros aliados lucharemos y los derrotaremos Bueno, hoy estoy grabando con un micro diferente al de siempre Así que no sé qué tal se oirá del todo Seguramente cuando grite se escucharán más y distorsionarán algo, pero bueno Dejad un likeazo, chicos Likeazo, suscribiros al canal Y vamos a disfrutar de este juegazo que tiene una pinta Brutal En este día, nos sentimos en un esfuerzo de esfuerzo Un lucho para preservar nuestra civilización Y para liberar la humanidad de la humanidad Nuestros hijos, la gloria de nuestra nación Lealos dzieci, los suces y crueldos Nuestros brazos será largo y alto Y las vidas de los hombres Sacramba de las violencias de la guerra En esta hora de gran sacrificio, vamos a prevalecer. Estamos invadiendo una playa de la que ni siquiera me han dicho el nombre. Todo para quitarles el control de Francia a los nazis. La espera ha sido toda una batalla. Ibai me pide el reloj y pienso, ¿para qué diablos quieres mi reloj? Eres el capitán del maldito equipo de fútbol. He hecho amigos durante la instrucción. Viajan en el barco conmigo. Todos tienen miedo, pero nadie quiere abandonar. No soportaba a Sussman en la primera semana de instrucción, pero se ha convertido en mi mejor amigo. Aunque siempre se mete en líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserín. Sussman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Sussman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Y diamos un sistema para señalarme las manos de todos. La cara que puso el quarterback cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Te acaba engañándome. Ayelo podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. El almuerzo no, sargento. Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. Conmigo. Es obvio que estoy en racha. Así que... Pase lo que pase. No te separes. Primero Normandía. Después el ring. Son nuestros Daniels. El almuerzo no, el almuerzo no. Qué sé yo, es lo que quieren, pero el almuerzo no. Oye, se empieza a liar ya, eh. Hoy, junto a nuestros aliados, emprendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. Que pinta tiene, la verdad. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. Desde que era capaz de sostener un fusil, siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. Y hasta aquí vi yo. No he visto nada más... Es ahora o nunca. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! No os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja. Y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento, saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. No os quedéis en la orilla, muchachos. 6 de junio del 44. No te mandes. Pareces asustado, soldado. No, señor. Pues deberías estarlo. Eh, Daniel. ¿Fuego? Claro. ¡Vamos al fuego! ¡Dios! Vale, todos al suelo. Voy a agachar, ¿no? No voy a caer de pie. ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abortar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Esa cayó cerca! ¡Uf! ¡Esa cayó cerca! ¡Aguantad! ¡Maldita sea! ¡200 metros! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí ya llegamos! ¡Venga, venga, venga! ¡20 segundos! ¡Venga, chicos! ¡Mismo plan! ¡Llegar al rompeolas! ¡Coppelsoll James! ¡Llevad el vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Haz la rampa! ¡No hay cobertura! ¡Era una orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! ¡Hostia! ¡Ya respetó uno de lado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aaah, qué guapo! ¡Coge el vangalor y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Daniels! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡Oh, sea! ¡Es motivado! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, señor! ¡Carallo! ¡Qué hija fuerte este cará, eh! ¡Oh, Dios! ¡Venga, ¿para dónde? ¿Dónde? ¡25 metros! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Este no es buen sitio! ¡Este no es buen sitio! ¡Vámonos! ¡Para qué! ¡Vámonos! ¡Reuniremos allí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Verdad que en este Call of Duty no recuperas vida! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué dureza! Nada más empezar ya. ¡A ver, también me hicieron mucho daño los hombros, eh! ¡Oh! ¡Muévete! ¿De dónde queréis que vaya? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! Disculpadme a la dechame, cabrones. ¡Apuntad a otro! ¡Uf! ¡A ver, vamos, vamos! ¡Vamos modo rata! ¡Modo lagarto! ¡Hostia! Aquí no se salva ni el Tato, chaval. ¡Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar! ¡Vale! ¡Para allí! ¡Daniel! ¡Usa el explosivo, yo te cubro! ¡Después de entrar avanzado hacia los búnkeres! ¡Ya casi estamos! ¡Tira, tira! ¡Ha cubierto! ¡Armas listas! ¡A la lluvia, vamos, 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 vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Haciendo por los fritos! ¡A la pinchera, depresa! ¡Uf! ¡Joder puta! ¡Esa herida tiene mala pinta! ¡Toma esto! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Botiquín! ¡Bien, bien, bien! ¡Los botiquines lo han curado! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Bomba! ¡Vuela de cabeza! ¡Vale, otro menos! ¡Otro botiquín! ¡Vale! ¡Aún me quedan dos botiquines, eh! ¡No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos! ¡No antes! ¡Ya se activa fuego de apoyo! ¡Tenemos que pegar a los húrgans! ¡Vale! ¡Vale! ¡Apustito siempre tenemos mil enemigos para no se quede, Zuzman! ¡Ah, vale! ¡Cuando se llene el rollo! ¡Sola! ¡Este tenía una... ¡No había un arma aquí! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Hacer el... ¡HOLLO, HOLLO, HOLLO, HOLLO! ¡Había que aguantar! ¡Había que aguantar! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma, vamos a bombardear, ¿no? ¡Opa! ¡Uh! ¡No queda nada! ¡A la parte alta! ¡Vale, otro menos! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡A la gente me ha ayudado! ¡Despeja los búnkeres! ¡Uh! ¡DANIELS! ¡Granada ese búnker! ¡Vale! ¡Vale! Creo que la tiré muy mal, ¿eh? ¡Por aquí! ¡Voy! ¡Enemigos en la entrada del búnker! ¡Vale, Zuzman! ¡Oh, me he cagado sin munición! ¡MF40, venga! ¡Venga! ¡Piña! ¡Vale! Creo que deberían de estar muertos. ¡Opa! ¡Qué buena! ¡Vale! ¡Muerto! ¡Otra piña! ¡Tira! 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 ¡Vale, muerto! ¡Uno menos! ¡Todos fuera! ¡Búnker despejado! ¡Vale! ¡Siguiente búnker! ¡Son cinco búnkers! ¡Vamos a por el segundo! ¡Las ametralladoras acribillan la playa! ¡Hay que eliminarlas! ¡Estás bien! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡Hay que llegar a los búnkeres! ¡Vale, vale! ¡Esos son paractos heroicos! ¡Bien! ¡Granada lanzada! ¡Daniel, lanza una granada! ¡Granada, va! ¡Granada de humo al canto! ¡Necesito ayudas! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que hay humo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Buf, buf, buf! ¡Soma la cabecita! ¡Ostras! Creo que había otro ahí De la mierda Necesito curarme ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Por aquí? ¡Uh! ¡Lanzó una granada! ¡Vale, vale! ¿Qué es esto? ¡RF! ¡Oh, y hacemos coberturas! ¡Vale, vale! ¡El búnker está vacío! ¡Vamos! El búnker está vacío, ¿no? Vale Estoy viendo si... Bueno, los coleccionables ya los buscaré yo a mi bola Siguiente búnker Curarme ¡Vale! Vale ¡No resistiremos al siguiente asalto! ¡Debemos movernos! ¡La artillería nos está masacrando! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Uh! ¡Punto de control! ¡Objetivo! ¡Botiquines! ¡Husman está en Qumtis! Está ahí el búnker ¡Vale, vale, vale! ¡Oh, oh! ¡Voy a entrar! ¡Je, je, je! Muy bien, me aparenta ¡Gracias! ¡Granada al Kento! ¡Ese que la colaba por ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué buena el lanzallama! ¡Botiquín, botiquín! Y otro que encontré aquí ¡Pues dámelo! ¡Necesito ayuda! ¡Vale, vale, vale! Todos estos muertos, ¿no? No ponemos munición Eso nos viene de perlas Pero no de este Bueno Este no tenía arma No ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Tres de cinco! ¡Venga, nos falta un búnker más! ¡Dos búnkeres! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Alerta, dénse prisa! Este es ¡Bote de humo! ¡Ayuda, por favor! ¡No están intentando! ¡Maldita sea! No, lo maté sin querer, tío ¡Granada en camino! Lo maté con la granada, ¿en serio? ¡Véalo! ¡Muerto! ¡Vale, muerto! ¡Cómo mola matar nazis! ¡Ups! ¡Vale! Echar un ojo así Tranquilo, tranquilo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, Susman! ¡Uno más! ¡Me han comido! ¿Por qué, no? ¡Oh! ¡Capaces! ¡Va a pegar la curación! ¡Va a pegar la curación! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vale, Susman! ¡Dame un botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Voy a avanzar! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡SUSMAN! La machaca del cuadrado. Todo el casco. ¡Ven aquí! ¡No puedo andar! ¡Oh, Dios! ¡Sácame de aquí! ¡Vamos a sacarte! ¡No te rindas! ¡Tenemos que llegar hasta ese punto! Pues venga, vámonos. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos, Kuzma! ¡Hay que ponerse cubierto! ¡Cuántos! ¡Demasiados! ¡Todo despejado! ¡Vamos! ¿A eso lo llamas despejado? ¡Aguanta! ¡Aguanta, ZUSMAN! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Esa cabeza abajo! ¡Sigue llegando! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Ha caído! ¡Vamos! Este juego en veterano tiene que ser muy chungo. ¡Te tengo! ¡Piño! ¡Piño! ¡Joder! ¡Podemos bajar aquí! ¡Pero sumar que la devolví! ¡Vale! ¡No te levantes! ¡Vale! ¡Te tengo! ¡Vale! ¡Joder, me desangro! ¡No dejes de hacer presión! ¡Ya casi! ¡Aquí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno. Compamento médico, ¿no? ¡Sigue conmigo! ¡Médico! ¡Por fina! ¡Vamos! Aguanta. ¡Las chicas de París nos esperan! ¡¿De verdad?! ¡Claro que sí! ¿Y si... me enseñas otra vez a tu chica? ¿Estás de coña? ¡Da igual, no! Veo una mierda. Solo... Quiero dormir un poco. No, no, no. Sigue despierto. ¡Daniels! Estoy aquí. Ayuda. ¡Que alguien busque un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Escuchen! ¡Hay un cañón G.P.F. junto a la granja de la carretera! ¡Acribilla la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! ¡Comprueba tu munición y tus granadas! ¡Ya lo habéis oído! ¡A la carretera! ¡En marcha! ¡Coja munición, soldado! Ah, vale. Ahora tú me vas a dar munición. ¡Señor, la munición! ¡Aquí está, soldado! Vale. ¡Cañón en la carretera! Vale, vale, vale. ¡Preparaos para el combate! ¡Al llegar a la granja! ¡Moveos rápido! ¡Están sembrando la playa de misiles! ¡A la metrayadora en el edal! ¡Lo veo, la veo, la veo! ¡A la metrayadora! Vamos a pasar por aquí. Me tiene enfilado, ¿eh? ¡No tengo tiro desde aquí! ¡El gol es tomen! ¡Vale! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Uh, uh, uh! ¡Pero nadie va a matar al de ahí arriba! ¡Lo tengo que hacer todo yo! ¡Piña! ¡Vale, muerto! ¡Vamos avanzando! ¡Venga, silencio! ¡El cabezón! ¡Vale, vamos a enfrentar la posición, chicos! ¡Cacofen cerca! ¡Uh, uh! ¡No recuperen el cañón! ¡Mantened la posición! ¡Que no pase nadie! ¡Atacan! ¡Aquí llegan! ¡Fuego! ¡Uf! ¡Usad la metralladora! ¡Vamos a por la metralladora! ¡Vamos a por la metralladora, pues! ¡Esta metralladora! ¡No se dirigen hacia el muro! ¡Tiene que recargar! ¡No, no, no! ¡Vamos! Vienen hacia aquí Granada ¿Dónde estás, tío? Oh, mira, un botiquín, un botiquín Puta madre Ahí, ahí, ahí llegan los tanques ¡Despejado! ¡Destruye el cañón! ¡Vale! No puedo saltar por ahí Destruye la artillería, vengo ¡Daniels! ¡Termita! ¡Todo se ha cubierto! ¡Corre, chó! ¡Vale! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Vale, muchachos! ¡Nos vemos en el punto de reunión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡70 metros! ¡Person! ¡Quiero un informe de bajas! ¡Hemos perdido a muchos! ¡Por un precio muy alto! ¡Sigue vivo, Zussman! ¡Guay! ¡Daniels! Pensaba que lo había visto todo ¿Se pondrá bien? ¡Sí! Lo han vendado entero Debí quedarme a bordo Y lo dice ahora Por lo de antes Te debo una Estamos en paz Lo vamos viendo ¿Está el fin? Hasta el final Cabeza de playa asegurada Acamparemos en los setos Tras el acantilado Bienvenido a la primera de infantería Estás muy lejos de Texas, granjero ¡Uf! ¡Qué intenso, eh! Perdón Que estuviera muy callado No lo he comentado muy bien Pero, ¡buah! Intensísimo Intensísimo Estaba metidísimo ¡Qué guapo, chicos! ¡Qué guapo! No tengo nada más que decir No sé quién decidió Que esta era la mejor forma De reconquistar Europa Pero te garantizo una cosa No estuvo en la playa con nosotros Vale, no encontré ningún recuerdo Solo hice uno Ahora, el otro Lo maté sin querer Y nada Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado Este comienzo del Call of Duty World War II Incredible Incredible mission En serio Me ha encantado Así que nada, chicos Suscribiros al canal Para seguir viendo más Más vídeos del Call of Duty Este Voy a subirlo enterito Y nada, chicos Suscribiros Like, comentarios Compartidlo Para que lleguemos a muchas más Gente Y nada, chicos Nos vemos en cualquier otro vídeo Venga, chavales ¡Hasta luego!